hola amigos hoy recibimos un paquete un cliente de colima un saludo a colima para nuestro cliente y esperamos futuro amigo efren quien fue que nos mandó su consola él nos está enviando un nintendo switch ya que en su ciudad natal no no lo pudieron ayudar y decidió mandarla con nosotros acá a monterrey así que vamos a darle una revisión rápida y ahorita les contamos qué problema puede tener y ojalá no haya sido mal intervenida perfecto viene ya intervenido de una mala manera nuestro cliente de frenos había comentado sobre que su consola curiosamente sólo jalaba en un doc de otra marca que no era el original de nintendo pero funcionaba cargaba normal y se veían en la televisión con la otra base él decidió un día llevarlo al negocio que ha tenido confianza para que le hicieran el cambio del centro de carga para que se viera en su base original a partir de ahí la consola me comentó nuestro cliente que no no mandaba ya imagen y dejó de cargar también que fue lo que no queda simple vista el conector de la batería ya está roto pero hay aquí este un cable cablecito suelto no sé si se alcanza a ver de contraluz este cable suelto es una tierra el plástico ya está roto el del conector ya trae diferentes cambios tanto de su centro de cargo obviamente no sé con qué intención decidieron cambiar la bobina y los capacitores que trae alrededor el circuito de la batería porque no traen no traen corto en cuestión de sus valores también ya lo revisé con anterioridad el conector del del riel también un poquito quemado le falta un tornillo no le está entrando no le están entrando los 15 volts hay que verificar si realmente el problema es el centro de carga o si el técnico anterior daño los contactos de la tarjeta y se habría que reconstruirlo lo cual es un proceso un poquito tardado y complicado no es pero si es tardado ya lo ya lo he hecho varias veces así que vamos a desarmar la consola por completo para para proceder a una revisión más a fondo aparentemente el puro centro de carga es el que trae el problema vamos a ver a realizar el cambio también el conector del flex del riel izquierdo trae daño está quemado ya no entraría el flex nuevamente aquí ya de cortesía lo vamos a cambiar ya que estamos aquí trabajando en la misma zona y aquí tengo previamente el conector de una tarjeta donante vamos a poner la pieza nueva así que esta pieza la pueden ver aquí en su parte superior izquierda la foto en cómo está y más tarde les muestro ya cuando está cambiada y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, como vieron con anterioridad, todo el trabajo que se le arriesgo a la Switch de Friend no tuvo el resultado que esperábamos. Él desde un principio nos comentó que su Nintendo Switch en un inicio funcionaba normalmente en cuestión de carga, pero no se mandaba a la televisión a través de un dock original. Él usaba un dock genérico de otra marca muy famosa también y en ese sí se veía. Él adquirió la base original para tener todo su set original de Nintendo, pero lamentablemente tenía ese detalle. Lo manda con un técnico que él tiene de confianza de ya de años y desafortunadamente la confianza ahí se quebrantó un poco. Porque el técnico a lo que me comentó nuestro cliente la consola se la regresa apagada y ya no volvió a cargar y ese fue el principal problema. O sea, le dejó una consola inutilizable sin servir. Él en su desesperación busca una segunda opción. Me encuentra a mí gracias a los videos que hemos subido a la página. Procedo a las revisiones, a los diagnósticos previos y aparentemente todo fue de puro centro de carga. Hicimos el cambio. No obtuvimos el resultado que esperábamos. Decidimos investigar un poquito más a fondo. Revisando filtros de corriente, circuitos integrados. Que los valores estuvieran bien incluso de los filtros del circuito de corriente del video. Todo parecía estar normal. Cambiamos el circuito integrado de video por otro de una pieza original. Procuro usar piezas originales de unas tarjetas donantes. Porque dan mejores resultados que alguna refacción genérica. Y aún así no tuvimos que lanzar la imagen a la pantalla. Que asumí en cuestión de todo el trabajo. Vale, que dos días completos. Fue por mala intervención. Digo, podía haber traído un detalle que se podría solventar. Pero desafortunadamente la tarjeta presentaba daños en su tarjeta. No tanto un daño grave dentro de lo que cabe, a simple vista. Pero si la tarjeta venía un poco quemada por el técnico anterior. Que no sabía qué temperatura usar con este tipo de aparatos. Y dentro de todo ese tipo de diagnóstico que estuvimos llevando. Asumí que quizá alguna línea dentro de toda la tarjeta se pudo haber roto. Porque era una intermitencia. La señal no salía. Trataba de mandarlo, pero se cortaba. Lo mandaba y otra vez la pantalla se ponía en negro. Pantalla negra, sin señal. Y lo trataba de mandar otra vez. Y se cortaba y así estaba. Nunca logró mandar imagen. Demesticamos a la perfección. Y lamentablemente la consola no logró el objetivo que se esperaba. Pero al menos la volvimos a dejar utilizable. Que fue lo que está agradecido Efraín en ese sentido. Nuestro cliente. De que vuelva al punto inicial. Ya el dado caso nos comenta que con la otra base yo imagen nuevamente. Pues más que perfecto. Se realizó el trabajo. Pero aquí el consejo es buscar una recomendación. Investigar un tiempo antes de dejar con una persona. Inmediatamente el aparato. O sea, no caer en la desesperación de que aquí me lo arreglen. O sí, yo sé que tienen la confianza con algunos de esos técnicos. Que ya tienen de cabecera de tiempo. Pero hay que saber qué podemos hacer. Y qué no podemos hacer. Yo aquí me dedico a la cuestión de reparación en general. Pero hay cosas que sí sé y que no. O sea, yo le reconozco al cliente. Sabe que esto yo no lo hago. Lo mando con alguna persona que se especialice en ese sentido. Así como yo me especialicé en cuestión de la reparación de las consolas. Hay que buscar una opción. Y ser honestos con los clientes. Es decir, sí puedo o no. Nomás decirle sí porque quiero cobrarle el trabajo. O sacarle dinero solo por una revisión. Lo cual yo nunca he estado de acuerdo. Si yo hago un trabajo y no funciona. No se cobra, ¿verdad? Ni siquiera mi tiempo, mi intervención. Porque es algo que yo hago rápido. Diagnóstico rápido. No tengo por qué cobrar. No tengo por qué quitarle dinero. Yo prefiero un dinero bien ganado con un buen trabajo. A que solo quitarle dinero por no haber hecho nada. Es un consejo que les doy con mucha atención. Para que lo consideren. Y lo recalco nuevamente. Buscar recomendación. Que pregunten con sus conocidos. Quien se especializa en tal cosa. En tales trabajos que ustedes estén buscando. Porque no todos hacemos de todo. Siempre se puede ser bueno solo en una cosa. Y no puede ser bueno en todo. Así que hay que buscar quien sí sea bueno en ciertas ramas. Para que lo asesore. Y le pueda cotizar un trabajo que tenga un resultado de buena manera. Y espero que con este video se concienticen un poco los clientes. Para a dónde decidir llevar sus consolas. Y busquen la recomendación de conocidos. O que el negocio o técnico tenga una reputación ya de tiempo. O recomendados por los mismos que han tenido un trabajo satisfactorio con él. Para que no caigan en desgracias. Me ha tocado ver muchos casos que vienen con solas ya mal intervenidas. Que llegan muertas. Ya uno trata de hacerlo hasta lo imposible. Por hacerla funcionar nuevamente. Pero no todo siempre sale en pro. Y a favor del cliente por una mala decisión. Llevarlo a un lugar donde no se lo pudieron resolver de una buena manera. Y la dejan totalmente inutilizable. O me complican el trabajo en cuestión de mis casos. Verdad que llegan casi todas ya muy mal intervenidas. Pero es más que nada para que tomen esos consejos. Y que se concienticen en cuestión de mis trabajos. Que es lo que hago y como trabajo. Espero que haya sido de su agrado este video. Y nos vemos pronto y seguiremos viendo y subiendo más videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!